Su corazón y cantemos con gozo Chico, voy a ir a la mano, hermano A la mano porque él vive, a la mano Él ha sido fiel, él ha sido bueno Y seguiremos crezcando Voy por el mundo, voy predicando El evangelio a toda criatura Díganlo conmigo Voy por el mundo El evangelio a toda criatura Pero Aquí ellos se lo rechacen Que en el último día Condenado será Si fuera a cerrar tus ojos, cierran tus ojos Díganme, Señor Padre, ayúdame Si no fuera por el Señor Él es mi salvador Si no fuera por el Señor Chaví, vamos, levanta su voz Si no fuera por el Señor Si no fuera por el Señor Él es mi salvador Señor 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 Cada día más Yo quiero más poder Él es mi salvador Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Se movida, se movida, se movida Se paga la lección, ahí está En su nombre, ahí pone 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 Ahí está la mano de Dios, ahí está Ahí está la mano de Dios, ahí está Es oraba, oraba, oraba Espíritu Santo Y en a me, y en a me Espíritu Santo Ayúdame 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 En su nombre, ahí pone Se movida, se movida, se movida, se movida Espíritu Santo Ayúdame 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 Que Cristo ven Ayúdame Deja que canta llena, de llena El azar, la mano de Dios está aquí El poema de Dios está aquí Está dispuesto para llenar Está dispuesto para tocarse ahora Cristo vive a una gloria Y Cristo sana su nombre de gloria Y Cristo bautiza su nombre de gloria Hay poder, el Espíritu Santo Hay poder, del Espíritu Santo Hay poder, hay poder Hay poder, hay poder La sangre de Cristo tiene 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 poder El azar, el azar, el azar Está para sanar, está para liberar Alá, 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 al Abra con él, abra con él No tengas miedo, aplastique con él Plastique con él Ábrele tu corazón Cuéntale tu necesidad Cuéntale tus problemas Cuéntale la situación Él está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Venga, soja, va Está aquí Está aquí Comunar, incomunar, 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 incomunar Cuéntale tu necesidad Habla con él, habla con él El poderoso está aquí El poderoso está aquí El poderoso está aquí Él quiere llenar, quiere llenar, quiere sanar Abra con él, 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 abra con él Él puede restaurarte Él puede darte las fuerzas que necesitas Él puede sanar tu corazón Él puede ayudarte Él te puede consolar Él te puede sanar Él puede sanar tu corazón 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 Dile, yo te necesito, necesito de mi nuevo corazón Que el día la ve, noche y día De mi nuevo corazón Oh, Jesús, tú eres mi guía De mi nuevo corazón Y que se amará tuya De mi nuevo corazón Aleluya De mi nuevo corazón Dile, Padre Que el día la ve, noche y día De mi nuevo corazón Oh, Jesús, tú eres mi guía Aleluya De mi nuevo corazón Que el día la ve, noche y día De mi nuevo corazón Aleluya Fuera que te has sentido solo Fuera que sientes que ya no tienes fuerzas para continuar Pero hay alguien contigo Y es Cristo Jesús Él puede restaurarte Puede sanar tu corazón Puede darte las fuerzas Que necesitas Solamente clámale Solamente clámale Deja el orgullo por un lado Y dobla tus rodillas Dile, Señor Ayúdame Y verás que él pondrá paz en tu corazón Lo que nadie puede hacer por ti Cristo Jesús lo puede hacer Gracias, Jesús Hay presencia de Dios en esta tarde Cuántos se llenaron de la presencia de Dios Pues bendiga nuestra hermana solista Con esa presencia que refresca el alma Con esa presencia que Nos hace descansar en las promesas de Dios Y una de las promesas de Dios es Yo estaré con vosotros Hasta el fin del mundo Donde hay dos o tres congregados en mi nombre Allí voy a estar A ver